La Rua de Prensa Es verdad que ganaron ahí en Barcelona Empataron el último minuto aquí en Calderón Y es un equipo que a lo largo de la temporada Hicieron muy buenas cosas Sabemos que es un rival complicado Y bueno, estamos preparados Además hemos tenido tiempo para preparar el partido Y ya está Mañana estamos contentos que empiece otra vez Buenos días entrenador Hola Tomás González Martín de Aero ABC Usted siempre dice que no tiene titulares Aunque hay jugadores que juegan más Este mes con 9 partidos en 29 días Para ustedes Todos los jugadores son más titulares que nunca Van a jugar todos Más todavía, sí Más todavía porque tú acabas de decir Que tenemos 9 partidos en 28 días Y eso significa que Vamos a necesitar Todos los jugadores Y estamos todos preparados Para el recto final Buenos días José Luis Sánchez de La Sexta Esta semana se ha generado mucho revuelo Con unas palabras de Raúl Sobre su futuro Si entrenaría al Barcelona Zidane entrenaría algún día al Barcelona No Ya está, ¿no? Ya tiene la portada para mañana Hola, míster Hola Miguel Ángel Lía de la cadena CUP Sé que usted piensa en fútbol Pero es inevitable preguntarle por una polémica de la semana En la que está en cuestión por parte de Piqué Los valores del Real Madrid Ha hablado ahora Luis Enrique Dice que él tiene una manera más radical de pensar Incluso que Piqué Quería saber ¿Qué le parece a usted todo esto? Toda esta guerra dialéctica Pero como siempre Yo vosotros Yo entiendo vuestra preocupación Pero yo Tú sabes Estoy aquí Y además Hemos tenido 15 días Ahora que viene el partido Yo pienso Solo en el partido de mañana Pero para contestar Nosotros Solo para decirte Que aquí es un club Muy serio Y muy grande Y nada más El resto Ahora Pienso solo Y únicamente Y nosotros Lo mismo Todos los jugadores Este club La gente La afición En el partido de mañana Porque nos interesa Solo eso De nosotros No entrar en cualquier Cualquier cosa Sí Pablo De marca Has habido el nombre de Raúl Que se habla mucho De que puede volver ¿Qué le parecería La vuelta de Raúl? Tú que le conoces bien Bueno, encantado Es su casa aquí Es un jugador Emblemático Emblemático Es el acento De este club Es su casa aquí Entonces me alegro Porque Bueno Si él puede Estar Y hacer Algo grande En este club Encantado No sé Cuándo va a pasar Pero Esta es su casa Hola ¿Qué tal? Hola Buenos días Javier Herrera de la cadena SER Yo no sé si ese ruido mediático Que se monta en torno A lo que dijo Piqué O lo que dice ahora Otras personas Si a usted le molesta Si le No le gusta Que sea de los valores Del Real Madrid De que esto es un show No sé si esto Le da igual Le molesta Se lo piensa Habla con los jugadores De ello A mí me da igual La verdad es que me da igual Porque Eso es solo para Para hablar Pero a mí me da igual Porque Lo que a mí me interesa Es solo Lo que nosotros Podemos hacer en campo Lo que podemos Transmitir Imagen que Sabemos Que La imagen que nosotros Tenemos Y nadie La va La va A discutir ¿Sabes? Este club Es muy grande Tú puedes Con todo lo que puedes hablar No va a cambiar Hola Buenas Eleonora Llovio del país Quería preguntarle por Modric Que en el último mes y medio Solo ha jugado enteros Cuatro partidos Quería preguntarle Si es que Le ha visto cansado O forma parte De un plan Para dosificarle Y tenerle a tope En este mes y medio Que él espera al Madrid Bueno Sabéis Vosotros Que es un jugador Importante Luka Y yo creo que Como tú decías Pensamos ahora En lo que va a pasar ahora Y él Ha sido un jugador Que ha jugado muchísimo Y bueno Este hay que tener siempre En cuenta Pero él está Está muy bien físicamente Y no es por eso Que sale Que sale de vez en cuando Del campo Es Bueno Es El momento El partido El Solo Solo eso La Cambiar de De dibujo Solo Solo eso Porque si no Sabemos Que Luka Es importante Hola ¿Qué tal? La que su izquierda Míster Álvaro Montero Deportes 4 Permítame que insista Con el tema De lo de Piqué Porque no solo Lo ha dicho el jugador Lo han dicho desde la directiva Lo ha dicho también Pues el entrenador Hoy Realmente Ustedes Tanto el cuerpo técnico Como Igual que le pasa A muchos aficionados Como los jugadores El vestuario No están molestos Que se dude De los valores Del Real Madrid Que se hable tanto De esto No se sienten atacados Pero sí Pero para mí también Decirte siempre lo mismo Igual No voy a entrar en eso Porque 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 ¿Qué es eso? Ellos Él habla Yo te voy a decir una cosa Y no voy a entrar en eso Porque Cada uno Puede opinar Pero yo Lo que te contesto Es que Solo La única cosa Que te puedo decir yo Es que este Es un club Muy grande Y serio Y nada más Yo Con dos palabras Ya sabes Ya se acabó El tema No te puedo decir No te puedo decir más Por eso que te digo Permítame también De contestar siempre lo mismo Porque al final Y espero que es la última Porque si no Voy a contestar lo mismo Bueno Hola ¿Qué tal? Ana Gartes Para Antena 3 Ya voy con el partido Yo Entonces Quería preguntarte Por Ramos Hoy se ha ausentado En el entrenamiento No sé si Va a descansar Mañana Y bueno ¿Quién va a entrar en su lugar? Va a descansar Va a descansar Y ya está Y ya está Porque es una decisión Del míster Ha jugado mucho Y también para Bueno Como siempre Nosotros Somos Están Los jugadores Son muy Muy importantes Todos Y ya está Mañana Va a descansar Sergio Y Bueno Nada más Que te quiero No te puedo decir Nada más Es que es una decisión Mía Y ya está Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Te voy a insistir Por el tema Raúl Porque Bueno La hoja de ruta Es que Que vuelva al club En junio Para la próxima temporada Y más o menos Seguir los pasos Que seguiste tú ¿No? Asesor del presidente Estar cerca del equipo De los jugadores Y quizás algún día Entrenar Yo tengo dos Leves de entrenador Y otra Si no Por no haber sido Tanta gente como tú En el tema del Barça Se puede dudar Hay alguien que pueda dudar Del madridismo de Raúl Yo no Para nada Por eso que Me alegro que él Por una vez Y ya está Que vuelva al club Y ya está Y se acabó Se acabó el tema Que no No hablan de la duda De lo que le preguntaron El otro día No Nada Y Y luego Sí Como yo te decía Aquí es su casa Luego ¿Cómo va a acabar aquí? No te puedo decir Él seguramente Que te comentará Un día Cuando va a estar Con nosotros Bueno Con el club Lo que va a hacer Lo que va a hacer Realmente Pero él puede Sí, sí Tranquilamente Acabar Como También Como entrenador Que además Le gusta mucho El fútbol Él es un enfermo También De fútbol Y puede Acabar Entrenando También Quiero saber Si eso le preocupa Y si hay alguna estrategia Para protegerlo En los dos partidos Que queda No Estrategia No Porque tiene cuatro Y yo espero Y ojalá Que bueno Que hasta el final Se queda con cuatro Pero puede pasar Y Pero nosotros Lo que Lo que Él sabe Y No vamos a mirar eso ¿Sabes? Es importante Que él juega Como siempre Y Y Y veremos Cómo lo vamos a Gestionar Todo eso Pero espero Que se quede Con cuatro Hasta el final Bueno Faderic Hermel L'équipe RMC Ya lo ha dicho Nueve partidos En 28 días ¿Cómo Est-ce que Tu vas a Gestionar Este grupo ¿Cuál es tu plan? Le plan C'est toujours Le même C'est-à-dire que Pour moi L'équipe C'est Para mí Todos los jugadores Son importantes Y vamos a Continuar Que todo el mundo Sente Justamente Que son Chacun Es importante Haciendo Que todo el mundo Se siente Importante Dentro De este grupo Qu'il y aura Qu'il y aura Des jugadores Jusqu'à Jusqu'à la fin De la temporada De la temporada De la saison Y esto es todo Para mí No va cambiar Y el objetivo De todos los jugadores Es que Mi objetivo Y el objetivo De los jugadores Es el mismo Sabemos que tenemos La recta final De la temporada Todo se va decidir Y estamos listos Para afrontar Todos los desafíos De aquí al final Bonjour Zinedine Bonjour Buenos días Antoine Simón RTL De Parisien Vous avez un mois De avril Je vais revenir Sur ce mois De avril Démentiel J'imagine C'est un excitant Vous nous avez Toujours Le dire Que tout Ce jouet Là A la fin Est-ce que Vous sentez Vos joueurs A la fois Mentalement Et surtout Physiquement Pré-en Cette dernière Droit Comme vous l'avez Pensé J'imagine Comme vous l'avez Préparé De la temporada Comme on l'avait Imaginé Et aussi Et comme on a En cette fin de saison Où tout se joue Je crois Que ce que Tout entraîneur rêve C'est de voir Sa plantille Au complet Et ça Justement On est tous En bonne forme C'est-à-dire Physiquement On est vraiment bien Et ça C'est la bonne nouvelle Et tous On est tous Concentrés Sur l'objectif Qui est De D'essayer De faire Le maximum Pour pouvoir Gagner Ce qu'on a De nous Voilà On commence Par le match Demain Qui ne va pas Être un match Facile On est prêt Pour lever le défi C'est-à-dire L'extérieur Pour les deux D'essayer C'est-à-dire 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 ¡Gracias!